Fébrez Cordero Francisco, conocido como hermano Miguel, santo, gramático y educador lasellano, nacido en la ciudad de Cuenca el 7 de noviembre de 1854, hijo de don Francisco Fébrez Cordero y Montoya y de doña Ana Muñoz Cárdenas. Falleció en Preimá de Mar el 9 de febrero de 1910, considerado santo por la iglesia católica. Fue un religioso, miembro del Instituto de los Hermanos de las Cristianas y Educador Ecuatoriano. Es venerado el 9 de febrero. El día de su nacimiento, sus padres se entristecieron al ver que el niño tenía los pies deformes, pero siempre estuvieron atentos al cuidado de su salud. A los cinco años, el pequeño aún no había dado los primeros pasos, pero sucedió que un día, observando un rosal florecido en el jardín de su casa, gritó, miren qué hermosa es la señora que está sobre las rosas. Acudieron sus padres y familiares, pero no vieron nada especial. Sin embargo, el niño continuó diciendo, miren cómo es de hermosa, tiene un vestido blanco y un manto azul y me llama. Todos quedaron maravillados al ver que el niño se levantó y comenzó a caminar. Estaba curado. La Virgen había obrado un milagro de manera impresionante. Luego de muchas dificultades, Miguel Febres Cordero ingresó a la comunidad lasellana el 24 de marzo de 1868. Tomó los hábitos y adoptó el nombre de hermano Miguel. Un año más tarde, se trasladó a Quito, donde con verdadera dedicación apostólica, se empeñó en la negada misión de enseñar y educar a la niñez, en el colegio de la Sagrada Familia, llamado también el Cebollar. Por esa época, ya había escrito y publicado sus libros, gramática de pergamino y gramatiquilla, y trabajaba intensamente en la preparación de la gramatiquilla, la aritmética, el cantón y el silabario infantil. Por lo que sus superiores, para premiar sus desvelos, lo enviaron a Europa en el año 1887. Dos años más tarde, ya estaba de regreso nuevamente en Quito, y en 1891, los notables ecuatorianos, doctor Carlos Tobar y Juan León Mera, propusieron su nombre para miembro de la Academia Ecuatoriana de Lengua, a la que se incorporó el 3 de agosto de ese mismo año, leyendo su magistral, pero discutido discurso, Influencia del Cristianismo en la Moral, en las Ciencias, en las Artes y en las Letras. Más tarde, en 1906, fue nombrado miembro correspondiente de la Academia Nacional en Venezuela. El 11 de marzo de 1907, partió para París, donde se erradicó el resto de su vida, aportando con sus conocimientos a favor de la educación. Desgraciadamente, la crudeza de un invierno sumamente frío, golpeó fuertemente su débil organismo, y lo hizo caer gravemente enfermo. Poco tiempo después, y procurando proteger su salud, los superiores de la comunidad lasellana, lo trasladaron a Premiá del Mar, cerca de Barcelona, en España, con la esperanza de que el clima y el aire yodado beneficiaran su maltratado organismo, pero padecía ya de una peligrosa pulmonía, por lo que los médicos, no pudieron hacer nada para salvarlo. Una mañana gris, y luego de recibir todos los auxilios de la Santa Iglesia Católica, el hermano Miguel entregó su alma a Dios el 9 de febrero de 1910. Trece años después de su muerte, el 9 de febrero de 1923, Monseñor Manuel María Polit inició en el Ecuador el proceso de su beatificación, y el 13 de noviembre de 1935, el Santo Padre Pío XI bendijo y firmó el decreto de introducción de la causa de beatificación y de canonización del siervo de Dios. El hermano Miguel fue beatificado por su santidad el Papa Paulo VI el 30 de octubre de 1977, y finalmente en Roma el 21 de octubre de 1984 fue elevado a los altares en calidad de santo por el Papa Juan Pablo II.